La Palabra Mundial La Palabra Mundial La Palabra Mundial ¿Quién me queda de ti, de ti, de ti y de mi poesía? Si la sombra del sueño cuenta y escapa en el día ¿Quién me queda de ti, de mi poesía? 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 La Palabra Mundial La Palabra Mundial ¿Quién me queda de ti, de mi poesía? 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 Oh, ti sento, deserto, lontano miraccio, la sabbia che vuole acercar ti. Ti sento, en el aire al marco del selvaggio, vorrei incontrarti. Mi aviato, mi aviato, mi aviato. Oh, ti sento, vorrei incontrarti. Oh, ti sento, vorrei incontrarti.